¿Todos ustedes vienen a misa en los domingos? No. ¿Cuánto tiempo tiene que no vienen? Pues yo creo que es de que empezó la pandemia. Ah. Bueno, hay muchas personas que dejaron de venir a misa desde que comenzó la pandemia. Y, este, algunos como ustedes, pues siguen sin venir. Pero ya saben que ya hay actividades. Sí. Ya lo saben, así que no les falte a misa. Porque lo mínimo que puede hacer un católico es venir a misa los domingos. Y confesarse, aunque sea una vez al año. Es lo mínimo. Sí. Pero igual también puedes ir en casa a los pide. Bueno, al menos yo. Sí. Sí, es cierto. Y es bueno que lo hagan. Es bueno orar en casa. Sí. Es bueno. Pero no se limita ahí. O sea, no es solo, no es todo eso. Sino que tienen que estar en la comunidad. Dentro de las actividades que hay en la iglesia. Sí. Porque ciertamente que hay que orar en casa y que bueno. Pero no es así. No se reduce a eso nada más. Si no, pues nadie vendíamos. Mejor en casa. Sí. Entonces no es así. Y es orden de Dios. No es Dios. No es que uno debe estar unido. No es cosa que uno diga, no, no. Entonces, claro que a veces hacemos eso porque pues es un modo hasta cierto punto cómodo de hacerlo. No tiene que ser ahí. Está mal. No, está bien. Pero si se limita nada más a eso, no vamos bien. Luego otra, por ejemplo, otra cosa también. Que nos falta mucha instrucción religiosa. Ojalá que a ustedes no les falte. Nos hace mucho falta eso. Por ejemplo, ahorita les voy a hacer una pregunta a ver cómo estáis de acuerdo con eso. Vamos a empezar a platicar un poco. ¿Alguien puede decirme de qué nos salva Jesús? ¿De qué nos salva Jesús? Sí, porque el Cristo vino del cielo aquí en la tierra para salvarnos. De todos los pecados. De todos los pecados. Así es. De eso nos salva. Del pecado. ¿Y qué consecuencias trae el pecado? Porque ciertamente que nos salva de eso, del pecado. Pero por tener el pecado hay consecuencias. ¿Cuál es? ¿De qué nos salva Jesús? Nos salva de un peligro. ¿Cuál es el peligro? O sea, nos salva del pecado, pero ¿para qué? Vean ustedes cómo sí nos hace falta instrucción. Y cuando a uno le hace falta, pues no puede uno tampoco orientar a los demás. Si es que nos salva de pecado, pero ¿de qué pecado? El pecado es el pecado de todos, pero hay uno principal. El pecado principal que Dios nos salva, que Dios nos salva, es el pecado. El pecado es el pecado que no hace que seamos nosotros hijos de Dios. Hay un pecado que impide que seamos hijos de Dios. Ese pecado es el que cometió Danieva. Nosotros somos descendencia de Danieva, toda la humanidad. Y nosotros nacimos fuera de los hijos de Dios. Es decir, con el pecado que cometió Danieva, dejaron de ser hijos de Dios. Entonces, toda la humanidad se pasó para el lado de las tinieblas, para el lado del demonio, por decirlo así. Entonces, Jesús viene y nos perdona ese pecado. ¿Y cómo se perdona ese pecado? ¿Confesándolo? ¿No? Se perdona con el bautismo. Así que, una persona que no está bautizada, no es hija de Dios. No es hijo de Dios. Es hijo, pero de la carne. Es hijo de Dios como una criaturita, nada más. Pero no que sea hijo de Dios. Entonces, por medio del bautismo, nos hacemos hijos de Dios. A ver si ya se me pueden responder. Entonces, ¿qué es la salvación? No. Ciertamente que tiene que ver con eso. Pero, ¿qué es la salvación? Convertirse en hijos de Dios. Ándele. La salvación consiste en convertirnos en hijos de Dios. Por eso hay que bautizar a los niños. ¿Por qué? Porque necesitan ser hijos de Dios. Ustedes ya están bautizados. Entonces, ustedes son propiedad de Jesús. O sea, tienen un sello propiedad de Cristo. Que no quiere decir por eso que porque ya tienen ese sello, ya la hicimos. Pues no, porque se puede perder eso. Por eso tenemos que luchar constantemente. Por eso tenemos que venir a misa. Eso es porque es un mandato de Jesucristo. Así que son varias cosas que Dios dejó para salvarnos. O sea, que Él viene a salvarnos, pero no nos salva porque decir así, bueno, ya viene, la salvé. Bye-bye, nos vemos, no tiene que hacer nada. No es así. Si no, Él viene y nos trae una enseñanza, nos deja una iglesia para que nosotros, a través de esa iglesia, nos salvemos. observando un camino una enseñanza que él dejó una de las primeras cosas que hay que hacer es bautizarse lo primero después lo que sigue hacer la primera comunión la confirmación luego la venía en la comunión pues es la misa en la misa es donde se reparte el cuerpo y la sangre de Cristo que nos da vida eterna entonces fíjense son varias cosas así que ciertamente que Jesucristo viene a salvarnos pero viene a salvarnos haciendo cosas nosotros que él dejó para nuestra salvación nosotros nosotros tenemos que apropiarnos de eso que él dejó repito entonces que es la salvación entonces hacer los hijos de Dios cuál fue el pecado que nos alejó de Dios ajá así es bueno está en celular ahí a ver pongan ahí en google romanos 512 romanos 512 y este mientras le buscan les voy a decir más cosas miren ahí afuera hay un anuncio grande que dice clases bíblicas allá afuera todos los lunes a las 7 no van a creerla pero saben que personas vienen como 5 nada más y eso que se ha anunciado en mi hija y se ha anunciado no vienen 6, 7 bueno mucho entonces como que no hay interés en conocer a Dios en instruirse más en la en la vida de fe así ya ahora ¿qué edad que era lo que romanos 5,12 otra pregunta ¿ustedes saben mover la Biblia? no nadie ¿se fijan cómo nos hace falta todo eso? o sea que fíjense una cosa ¿no? estamos cero eso no está bien ¿qué tal si nuestro hijado nos pregunta o nuestro hijo oye ¿qué es la Biblia? ¿qué le vamos a responder? es la palabra de Dios ¿y quién la hizo? ¿y cuándo? pues sepan oye papá o mamá ¿cuándo nació Cristo? ¿ustedes saben cuándo en qué año nació Jesús? ¿en qué año no? ¿se fijan? nadie sabe cuándo nació en qué año nació Jesús ok ¿hasta qué año llegaron de la escuela? pues sí terminamos hasta el corazón ¿la prepa y todo? sí se me hace muy raro que no sepan cuándo llegó Jesús al mundo porque los libros de historia dice antes de Cristo y después de Cristo ¿por qué año? ¿cómo? ¿qué año? por eso le digo dice los libros dicen así antes de Cristo y después de Cristo así dicen los libros entonces eso es básico con base en eso ya saben cuándo nació Cristo así es o sea que Jesucristo nació el año 1 por eso dice antes de Cristo antes de Cristo y después de Cristo o sea que ahorita tenemos dos mil veintidós años después de Cristo ¿se entiende o no? ¿se entiende o no? sí así es fíjense ustedes y váyanse analizando cómo nos hacen falta muchas instrucciones y esto se lo digo para que tomen conciencia y para que ustedes sean sinceros delante de Dios no delante de mí yo que sean sinceros delante de Dios y tomen seriedad a nuestra iglesia tomen seriedad a las cosas de Dios a la fe me he encontrado con eso de que siempre que les doy pláticas así casi siempre uno que otro por ahí pero casi todo así estamos así estamos esa es una cosa muy muy fea porque por eso es que los protestantes los que no son católicos vienen y hablan y hablan y conquistan a la gente porque no saben la conquista y como por ejemplo a veces decimos así pues a mí no me van a convencer pero a tu hijo sí a tu tío sí a tu sobrino también entonces ¿por qué? pues porque no tenemos instrucción en cambio si uno sabe este puede uno dar razón de su fe hablar del Dios si no pues no entonces vamos a ver Romanos 5.12 a ver ahí les va la Biblia ahí vea si Romanos 5.12 que está aproximadamente una cuarta parte de la Biblia y al terminar ahí están los encabezados arriba debe decir Romanos arriba ¿qué número? Romanos capítulo 5 versículo 12 Romanos capítulo 5 versículo 12 pues bien un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte después hasta ahí no lo vamos a reflexionar ahí un poquito ahí deténganlo vamos a hacer oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús que estás presente en el Sagrario que nos estás mirando a cada uno de nosotros te damos gracias por haber nacido en esta iglesia gracias gracias Jesús te pedimos hoy en este momento Señor Jesús que nos mires con compasión que nos mires y veas como estamos cada uno de nosotros falsos de instrucción primeramente queremos pedirte perdón por no poner seriedad a la fe que tú nos has dejado perdón Señor perdón te pedimos que envíes los santos espíritus sobre nosotros para que nos ayude a entender esta pequeña práctica que vamos a recibir de lo que tú enseñaste para salvarnos Jesús escúchanos por favor y ayúdanos no queremos perdernos no queremos alejarnos de ti queremos instruirnos y cuando dejemos este mundo llegar a tu presencia Señor obedeciendo tus mandamientos ven Espíritu Santo a cada uno de nosotros ven Espíritu Santo a cada uno de nosotros Señor Jesús acércate a cada uno de nosotros pon tu mano en nuestra frente y bendícenos abren nuestros oídos para escuchar tu palabra en este momento María María madre de Jesús madre nuestra ruega por nosotros amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer otra vez ahí Romano a ver que dice lo mismo pues bien un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo hasta ahí un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo cual fue ese hombre Amalá ahora que continúe que más dice y por el pecado la muerte hasta ahí y por el pecado la muerte el significado de muerte ahí este es alejamiento de Dios que se dejan de ser hijos de Dios y como Dios es el único que da vida entonces cuando se aleja nos alejamos de Dios entonces nos morimos estamos muertos solamente vive vivimos en cuerpo pero estamos alejados de él en el Espíritu de manera que cuando una persona se muere no está bautizada por culpa de esa persona puede permanecer alejada para siempre de Dios y eso se le llama infierno donde nunca va a haber a Dios siempre va a estar en la oscuridad o en las tinieblas esa alma o ese espíritu porque nosotros estamos compuestos de alma y espíritu de alma y cuerpo o dicho de otro modo de espíritu y cuerpo entonces cuando una persona muere se va su alma con Dios ya sabemos eso y el cuerpo se destruye ya sabemos que cuando vuelva Jesucristo otra vez va a resucitar nuestro cuerpo y se va a juntar otra vez el alma con el cuerpo así que bueno entonces la muerte es alejamiento de Dios así y Jesús lo llama a esa parte de alejamiento de Dios cuando ya queda definitivo ahí se le llama infierno eso y también se le llama tormento eterno o sufrimiento eterno nunca terminará por eso Jesús viene al mundo para salvarnos de eso de eso nos salva Jesús de que nos alejemos para siempre de su presencia porque nos ha hecho para él y él nos ama tanto nos ama tanto así que no quiere que no no quiere perder porque somos sus hijos porque nos hizo para ser hijos de él y para vivir con él eternamente ¿tienen alguna pregunta? si tienen alguna pregunta digan con confianza entonces cuando estaban y Eva en el paraíso todo era bueno pero había una situación en la que estaban que eran libres Dios nos hizo libres y somos libres todavía si queremos obedecerle a Dios le obedecemos si no le queremos obedecer no le obedecemos así también Adam y Eva así igual ahí estaban en el paraíso si quieren obedecer miren obedezcanme porque si no no me obedecen solamente le dejo un mandamiento no comer de la ciencia del bien y del mal el árbol de la ciencia del bien y del mal simbolizado en un fruto entonces ellos ellos desobedecieron porque fueron engañados por Satanás entonces Dios que es bueno no quiere perderlo y le cuesta mucho la salvación la muerte en la cruz como está ahí en el crucifijo le costó mucho nuestra salvación en otras palabras Dios nos compra con su sufrimiento en la cruz para que seamos nuevamente hijos de Dios porque no nos quiere perder pero si nos fue muy mal porque porque estamos conociendo el bien y el mal así es así que aquí no hay felicidad completa la felicidad completa está con Dios mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener las dos cosas felices no felices tristes alegres así es con enfermedades terribles o a veces sin enfermedades terribles así vamos estar aquí siempre y eso no es algo que yo esté diciendo para asustar o para decir puras cosas negativas porque a veces así dicen no es que es la realidad es una realidad eso bueno entonces vamos a comenzar otra vez ¿de qué nos salva Dios? el pecado ¿cuál pecado? ¿cuál fue ese pecado? el pecado de la vida así es y los demás pecados que cometemos nosotros también así es si Adán y Eva no hubieran pecado estaríamos contentos felices nadie moriría ni el cuerpo ni el espíritu estaríamos muy contentos muy alegres pero ahora estamos aquí metidos y alguien podría decir bueno ¿y por qué Adán y Eva pecaron? si yo hubiera sido el primer hombre que hubiera quedado yo no pecaría ¿quién sabe? ¿quién sabe? no se sabe porque como somos libres entonces Dios nos da la libertad y uno así es curioso porque el diablo le dijo no es cierto que vas a morir que no te vas a estar mejor así lo dice el libro del Génesis que ahorita no lo vamos a leer porque nos tardamos mal pero dice el libro del Génesis de la Biblia que le dijo bueno entonces como Dios hizo libre al hombre bueno le creyó pues Dios no dijo tienes que creerme a fuerzas a mí ¿no? igualmente actualmente es lo mismo no me tienes que creer a fuerzas a mí mejor sería que tuviera policías Dios y que órale todas esas misas vamos por el foro no es así no es así Dios nos hace libres entonces y por esa libertad abusamos de la libertad de Dios abusamos por eso es que no venimos a mí porque andamos muy ocupados en el mundo a veces yo les he dicho así a algunas personas ¿no? no es que no pude porque tuve que hacer esto, esto, esto y andaba muy muy ocupado muy ocupado yo les digo a veces oye y si dejas de trabajar un día completo te mueres de hambre pues no y no puedes dejar una hora el domingo para Dios eso no está bien si hicieran pues si dejo de trabajar no como ahora pues ni modo entonces hay que trabajar pero no es así es así en el en el panteón hay muchos que están ahí que no tuvieron tiempo nunca nunca hasta que murieron vinieron al templo por eso porque los trajeron no porque ahora donde se van a ir todas las personas al infierno no sé yo esos juicios de Dios en el juicio de Dios uno no puede desmeterse solamente el sabe lo que si sabemos nosotros es que peligramos la vida eterna eso si bueno entonces Dios nos salva del pecado como se borra ese pecado con el bautismo bien cuando nació Cristo siguiente pregunta a que edad comenzó a predicar eso si lo dice la Biblia en Lucas 3 23 ahí dice que comenzó a predicar a la edad de 30 años porque algunas cosas no las dice por ejemplo ahí nos dice el año uno nació Jesús ahí nos dice eso pero eso se sabe por la historia pero a la edad que comenzó a predicar así es Lucas 3 23 ahí dice que comenzó a predicar a los 30 años y cuantos años predicó tres solamente tres años predicó en ese tiempo en ese tiempo los discípulos los apóstoles que lo siguieron aprendieron su doctrina su enseñanza todos los que tenían que asimilar para transmitirlo a todas las naciones que bueno ellos dedicaban por decirlo así unas 10 horas diarias de estudio o 8 estar con el maestro para ir aprendiendo la doctrina de salvación bueno y eso nos ha llegado hasta a nuestro tiempo por la iglesia la iglesia que Cristo fundó cuando nació la iglesia católica es también cuestión de meterle lógica si a los tres años comenzó a predicar y terminó a los años 33 quiere decir que el año 33 nació la iglesia católica es cuestión de pensarle lógicamente pues entonces a ese a digo en ese año en el año 33 comenzó la iglesia que Cristo fundó con 12 apóstoles la otra pregunta sería esto qué significa la palabra iglesia algo tiene que ver eso pero no no es iglesia quiere decir grupo de personas o congregación eso quiere decir iglesia jesucristo dejó su grupo de discípulos el año 33 ya listos para predicar dicho de otro modo dejó su iglesia por lo tanto la iglesia no es el edificio el edificio se le llama templo y las personas que se reúnen adentro componen la iglesia somos parte de la iglesia de jesús ahora cuando nacieron las iglesias que no son católicas a partir del año 1520 de ahí empezaron a salir todas las iglesias que no son católicas comenzaron ahí a salir empezó un hombre a rebelarse contra la iglesia se salió hizo su grupo aparte o sea su iglesia y luego de esa iglesia se salieron también de ellos y luego ya salieron más y más hicieron se fueron dispersando cada vez más y más de tal manera que en nuestro tiempo cada secta o cada iglesia que no es católica dice ese llamar y la iglesia de cristo la verdadera que son como 50.000 y todos dicen que son la verdadera o sea los mormones dicen nosotros somos la verdadera objetivos de jiva son la verdadera los adventistas dicen somos la verdadera así es y en la que está allá a la vuelta de su esquina también dicen que es la verdadera y lo peor de las cosas es que los católicos se la creen ¿por qué se la creen? porque no están instruidos y porque no hay alguien que los oriente cuando andan por ahí cuando comienzan a ir por ejemplo oye mamá me dicen que la iglesia que está allá es la verdadera ¿tú cómo ves? ¿estás la verdadera? ¿o tú qué dices? pues fíjate que no sé déjame ver y yo de forma leí de a su hijo decir mi mamá no sabe no sabe ni dónde está ni qué es y entonces les va creyendo más a aquellos les va creyendo y empiezan a decir eso que hacen los católicos de de confesarse eso no es correcto eso de bautizar los niños pequeños no está bien eso de la misa es un cuento nosotros somos la iglesia verdadera ahí va otra vez el muchacho o el joven con la abuela oye mamá dicen que es que la confesión de la iglesia no es correcta que los niños no se deben bautizar ¿tú cómo ves? porque este que no sé déjame averiguarlo oye ¿se fijan? o sea en otras palabras nosotros usted y yo somos culpables de que la gente se vaya de la iglesia católica por no saber instruir no nos hemos instruido no sabemos orientar a los demás eso es lamentable por eso hay que por eso hay que en tantas sectas que ni entre ellos mismos se entiendan cada quien tiene su modo de de ver la biblia y todos están diciendo soy nosotros somos los verdaderos ¿sabes? y y por no saber tampoco podemos dialogar con ellos porque si llegan con nosotros y nos dicen cosas así también y dice lo que dice la biblia aquí que no tengas imágenes usted tiene imágenes no sabe uno qué responder y va a ver una biblia y así dice la biblia eso dice no te hagas imágenes por ejemplo si a ustedes les dijeran eso qué responderían ustedes las imágenes que están ahí no son no son correctas porque la biblia previene tener imágenes ¿qué dirían? diría que para mí lo correcto porque es lo que me enseñaron mis papás ¿por qué? que es lo que me enseñaron mis papás ajá pero eso no es un argumento razonable ¿dónde dice eso? no es razonable pero es lo que yo pienso y lo que me enseñaron mis papás no es cierto es muy o sea y es bueno tener ideología es bueno es bueno tener una una idea así y un pensamiento así pero no es válido porque aquí lo que vale es lo que dice la biblia eso es lo que lo que dice la biblia es lo que vale si no vea éxodo 24 verá ahí donde está vea la biblia éxodo 24 ¿qué dice? está en el es el segundo libro de la biblia segundo libro de la biblia al principio primero es génesis y luego éxodo génesis y luego éxodo ahora capítulo 20 4 versículo 4 ¿qué dice? no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba espérame ahí no te harás estatua ni imagen alguna ¿qué tenemos allí atrás? una estatua de San Martín ¿qué tenemos allá? otra estatua de verdad ¿ok? ¿qué tenemos ahí la estatua de la biblia? ¿se fijan? que tenemos ahí la estatua de Jesucristo y ahí dice no te harás estatua ni imagen esta es una imagen también se le llama te oye una imagen o sea aparte de estatua se le llama imagen también entonces dice que no hay que ser imagen de ninguna clase y dicen usted tiene imagen no es correcto lo que hace usted no pero es que mi papá me dijo que este esta es la religión que yo tengo y no voy a salir de ella pues sí pero no está obedeciendo la palabra de Dios mire aquí dice que es más valioso lo que dijo su papá o lo que dice la biblia o lo que me dice usted así es entonces porque sabe que la hay sí entonces la biblia hay que obedecer lo que dice la biblia ahora la siguiente el siguiente paso es esto la biblia tiene que leerse con los contextos es decir no porque diga una parte eso quiere decir cien por ciento que así sea hay que ver los contextos que son los contextos los contextos es lo que habla la biblia es lo que habla la biblia pero en todas partes no nada más en esa parte sobre el mismo tema eso se le llama contexto en la biblia entonces la persona cuando no sabe contextos se confunde se confunde porque ahí está hablando no te hagas imagen a ver otra vez que dice no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba alguna es decir ninguna 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 o sea que no te hagas ninguna imagen ninguna eso es lo que dice la biblia ninguna ahora bien si es ninguna es ninguna por ejemplo si un protestante me dice mire aquí dice que eso ah pues está bien vamos a leer otra vez ok dice ninguna entonces ninguna imagen no ok y entonces hay que destruirla si muy bien saque los billetes que está ahí porque está en imagen y se lo rompa pues si pues si ninguna es ninguna de lo que hay arriba en el cielo que hay arriba en el cielo ángeles ni lo que hay acá abajo en la tierra tampoco y que hay aquí abajo en la tierra pues hay hay hombres y hay hay imágenes de hombres ahí en los billetes se fijan que no es nada más agarrar la biblia y decir lo que dice ahí porque no eso no es la interpretación correcta entonces por algo está escrito eso ahí por algo porque ciertamente que la biblia prohíbe tener imágenes pero imágenes de dios es falso pero si y eso lo aclara la biblia ahí si se lee en los contextos se lo aclara de que imágenes está hablando así que bueno lo que prohíbe la biblia entonces es hacer imágenes de dioses falsos que es un dios falso un ídolo entonces ya cambia no es lo mismo ídolo que imagen no es lo mismo aunque se vea como imagen pero es un ídolo porque los aztecas tenían tienen las imágenes del huisi lo postre entonces son las imágenes que dios prohíbe tener aunque por cultura cultura podemos tener una imagen si uno no piensa que eso es dios no hay problema aquí no tenemos la imagen de huisi lo postre o si entonces este es un engaño todo eso porque todas las iglesias protestantes son mentirosos así es son mentiras las que dicen para engañar la gente y a veces ni los mismos pastores saben porque fueron engañados también por otros así es bueno me pasa esa parte de ahí para hacerles esa aclaración y para que vean la necesidad de instruirnos en la fe a verle ahora éxodo 23 un versículo atrás no tendrás otros dioses por el mundo ok ya se fijan de que se trata se trata de otros dioses y luego ya que más di no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba ajá y el que más en el cielo abajo en la tierra ajá y en las aguas debajo de la tierra ajá ¿qué más dice? no te postres ante esos dioses ok ¿ante esos qué? dioses entonces no son simples imágenes son dioses y la gente le llama dioses ahora bien ¿sabe qué dicen los que no son católicos? que la virgen de Guadalupe es una diosa porque dice porque dice que nosotros adoramos a los ídolos y dicen que la virgen es un ídolo porque no distinguen entre imagen e ídolo no lo distinguen y ellos creen que nosotros tenemos a la virgen como diosa allá está San Martín de Pórez mira ahí tiene otro dios allá está San Antonio y tiene otro dios así los tienen metidos porque así así los enseñaron los pastores que los guían para ellos son ídolos o sea para ellos son dioses y creen que nosotros pensamos que que la virgen es un dios o diosa y lo tienen bien metido en su cabeza por eso dicen los católicos adoran imágenes pura ignorancia pura ignorancia así es y esto este tema de las imágenes para escucharlo bien muy más ampliamente son como dos horas y ahorita nomás le estoy explicando un poquito ahí porque hay que ver varios contextos de la biblia así es para poder este este tener más amplitud de de interpretación se fijan que interesante es eso y es importante le desean instruirse bien que no sabemos muchas cosas tampoco por ejemplo miren que es el amor tampoco sabemos que es el amor si no les digo yo pregunto a ver si ustedes saben que es el amor o sea esa es la otra cosa y por no saber que es el amor cometemos errores feos tan feos como este oiga usted por qué dejó a su esposa por qué se dejaron ah es que ya no sentíamos nada o sea que el amor es un sentimiento no el amor no es un sentimiento el amor es un mandamiento que Dios dejó sienta yo o no sienta tengo que amar ya no mi esposa porque no ya no siento pues eso no es el amor tú tienes que amarla porque es un mandato de Dios que ames a tu esposa sea como sea o al marido lo que sea ¿no? porque es un mandato de Dios y este aún los enemigos hay que amarlos así nos dice Jesús entonces no entendemos que es el amor pensamos que se reduce solo a sentimiento que puedes tener sentimiento claro pero no es el amor el sentimiento puede empezar por un sentimiento también por ejemplo venimos aquí a misa yo siento que tengo que ir a misa que bueno yo siento que amo mucho a Dios que bien magnífico ojalá que nunca nunca se te quite el sentimiento pero el sentimiento cambia un día te levantas temprano con dolor de cabeza y no sé cuánto y ya se te acabó el sentimiento así así que no es así bueno yo pues he venido por ejemplo a cantar con dolor de cabeza pues me voy a dar un servicio de amor porque el amor es servicial el amor es paciente así es entonces es diferente el concepto del amor que tiene uno también ese es un tema larguito bueno se fijan entonces pues que hace falta instruirnos más tomen conciencia de eso y eso nos va a hacer bien nos hace bien para nuestra vida y también para que nosotros seamos católicos mejores mejores católicos si alguien nos pregunta saber dar respuesta entonces hay que poner somos de discípulos o de alumnos de Jesús para que Jesús nos enseñe eso del amor Jesús es el que nos enseña eso del pecado Jesús es el que nos dice si a través de la iglesia que dejó nos va explicando en la biblia porque la biblia nació de la iglesia católica la iglesia católica hizo la biblia no los protestantes la iglesia católica hizo la biblia junto a todos los libros para darnos a nosotros la palabra para conocer a Dios más así es hay alguna pregunta no ok yo les invito y más que yo es Jesús quien los invita a instruirnos en la fe ojalá pudieran venir los lunes a las 7 es una hora nada más traer su biblia libreta lápiz apuntar si no pueden háganlo en la casa métanse en el internet en lugares católicos para instruirse pero hay que instruirme bueno estamos nos pasé me pasé para esta parte de acá porque porque casi siempre cuando doy una plática así este estoy como que estoy dócil para ver que Dios me pone para irles hablando en el corazón porque no todas las pláticas que doy son lo mismo siempre cambian cambian bueno ahora sobre el bautismo ya decimos que el bautismo que recibimos es para borrar el pecado y y con el bautismo entramos a formar parte de la iglesia les decía yo que por el medio del pecado quedamos fuera de de Dios eso lo vamos a comprobar con la biblia vean este colosenses 1 13 colosenses 1 13 está en ahorita le voy a decir más o menos donde está está como en la cuarta parte de ya al final de la de la biblia colosenses 1 13 a ver si con lo que ya les he dicho a ver si pueden ustedes explicar esa parte de ahí ojalá que lo pudieran explicar vamos a ver que dice ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada pero Dios pero Dios nos hizo reivir junto a Cristo nos perdonó todas nuestras culpas ok el número 13 versículo 13 si por ahí si por ahí delantito va a estar que versículo estaba leyendo es colosenses capítulo 1 versículo 13 ya encontré él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado a ver piensen a ver si ya pueden entender esa parte de ahí otra vez él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado ok de acuerdo con lo que he explicado que es la salvación y todo eso ya pueden ustedes ver que dice ahí no o no pero todo el mal para conocer el bien ajá si pero que es el bien y que es el mal según lo que dice ahí las tinieblas es el mal muy bien y a ver lea otra vez él nos arrancó del poder de las tinieblas hasta ahí nomás nos arrancó de dónde del poder de las tinieblas ok que que significa eso de las tinieblas el tipo de Satanás así es ya ve como si saben ya saben de discernirlo ok nos arrancó del poder de las tinieblas porque dice nos arrancó el mosquito así es y qué hizo para quitarnos nos puso nos dio la palabra correcta nos habló para podernos en el primer correcto qué hizo el bautismo el bautismo sí qué otra cosa el sacrifico eso exactamente eso es que vivió con nosotros por eso nos arrancó por medio de su muerte en la cruz y claro después por el bautismo también así es nos arrancó casi tiempo por eso es que la persona que no está bautizada no está arrancada del poder de las tinieblas en otras palabras ¿a quién le pertenece? así eso es la cosa eso es algo este sorprendente ¿no? porque un niño cuando está pequeñito y que acaba de nacer acaba de nacer de la carne entonces yo tengo una pregunta eso pregunten pregunten porque cuando nace un niño dicen es una bendición si es el pecado más grande otra vez porque cuando nace un niño dicen es una bendición si es el pecado más grande si sigue siendo de las tinieblas si sigue siendo de ciertamente que es una bendición de Dios niño es un regalo de Dios ciertamente que sí pero aún no está arrancado de las tinieblas pero hay que arrancarlo por eso hay que bautizarlo sí o sea que es un regalo de Dios claro que sí pero hay que arrancarlo del poder de las tinieblas por eso se lo bautizo sí pero no deja de ser regalo ¿qué bendición? es una bendición de Dios porque Dios dijo así en el libro del Génesis dice así Dios los bendijo y les dijo crezcan y multiplíquense entonces quiere decir que el tener un hijo es una bendición de Dios porque él lo dijo pues él dijo dice el libro del Génesis dice así Dios los bendijo diciendo crezcan y multiplíquense y llenen la tierra eso es una bendición de Dios que se hayan salido después de la presencia de Dios y es otra cosa dejaron de ser hijos de Dios bueno y eso así es pero es una bendición de Dios tan alejado de Dios pero por medio del bautismo los papás los acercamos a Dios para que sean propiedad de Dios ese regalo ese regalo que Dios nos dio va a ser va a ser este bautizado para ser propiedad de Dios no de nosotros de Dios y nosotros los papás nos encargamos de ser los cuidadores de ellos y mientras más cuidado tengamos nuestros hijos mejores salen si mejores salen o sea queremos tener un buen presidente tiene que haber una mamá buena así es una mamá que oriente a su hijo buenos ciudadanos bueno tenemos que este mamás que sepan educar a sus hijos por eso cuando cuando tenemos un hijo es una responsabilidad grande para nosotros porque según lo que le enseñemos es como va a crecer ya que si crece el chueco y todo eso no es culpa nuestra ya cuando es tan grande bueno nosotros dimos lo que dimos él tomó su decisión como libre que es pero lo que si sabemos es que detrás de un de un hombre bueno hay una buena mujer y un buen hombre un buen papá así es aunque a veces se dan cosas raras pero es otra historia es otra historia bueno entonces este ok vamos a ver otra parte de la biblia vamos a ver Juan el evangelio de Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 versículo 5 Jesús le contesto en verdad te digo el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios que magia lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu ya está bueno dice que hay que nacer del agua y en el espíritu porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu cuando un niño nace ya nació de la carne falta que nazca del espíritu así por el medio del bautismo así es entonces por eso se bautizan a los niños por ejemplo el padre dice ¿y para qué quiere bautizar a su hijo? ¿qué le contesta? para cargos de las manos de los tineros así es así es pero ¿qué tal si no sabe responder? pues no sé pues no que tiene que saber hay muchas respuestas ¿verdad? y una de ellas es esa porque quiero que sea hijo de Dios también propiedad de Dios para que sea propiedad de Dios así es ¿qué le contesta? 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 Gracias.